Este día decidimos concurrir al Juzgado de Familia de San Fernando para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Además, en esta ocasión presentamos al Comité Regional que forma parte de la Secretaría de Género y No Discriminación del Poder Judicial ya conformado en esta región, con el objetivo de profundizar y difundir las políticas de igualdad de género y no discriminación del Poder Judicial y en particular también se hizo hincapié en tres aspectos esenciales como son la profundización de la igualdad de género, como primer aspecto. Segundo, el programa sobre el acoso sexual y en particular ahí se desarrolló o se explicó el tema del protocolo de acoso sexual que existe en el Poder Judicial y la forma de denuncia y prevención y finalmente hicimos hincapié en este día del enfoque de género que todos los tribunales deben dar tanto en el desarrollo de su función judicial hacia los usuarios como en el respecto de los funcionarios del Poder Judicial con el objetivo de ir eliminando cualquier forma de discriminación y trato vejatorio hacia la mujer. Propender cada vez más a realizar todas las acciones necesarias para difundir las temáticas de género que tan importantes son para poder propender a la anhelada igualdad. La Secretaría de Género de la Corte Suprema es un hito extremadamente importante y es uno de los pioneros dentro de los poderes del Estado en el trabajo técnico respecto a la igualdad de género. Instar a que haya más acciones en orden a promover las acciones de capacitación, de difusión, pero también que tienen que ver con acciones internas en el Poder Judicial de atenuar, disminuir y eliminar todas las formas de acoso laboral, sexual existentes dentro de la institución y otra cosa importante es el tema de la carrera judicial para propender a lo que es la paridad o la igualdad de género en este aspecto conjuntamente con el juzgamiento con perspectiva de género.